Buenas noches amigos, amigas, esto es El Espejo, programa donde normalmente hablamos sobre cine, vemos cortometrajes, vamos a festivales y muestras de cine, conocemos productores, directores, actrices, personas que nos describen cómo va la movida audiovisual alrededor del mundo y también aquí en Colombia, pero el día de hoy es un programa especial por la invitación de un amigo también muy especial que se llama Cristian Darío Perdigón que tiene que ver un poco con todo esto que ha pasado del Espejo desde hace 13 años y por invitación de él que es un profesor aquí de la Universidad del Rosario donde dicta varias materias en las facultades de filosofía y de ciencias humanas, está dictando para los periodistas que tenemos aquí al frente, los cuales les extiendo también un cordial saludo, los y las periodistas, ellos están viendo una materia que se llama géneros audiovisuales y hemos tenido la idea de venir y charlar un poco acá sobre cine y periodismo, comparar estas dos expresiones artísticas si se puede, aunque para que el periodismo fuera una expresión artística tendrían que ser menos mediocres los periodistas que trabajan en los medios de comunicación de Colombia, pero sí se podría, digamos, tener una calidad estética en el periodismo que pueda ser comparable al cine o al arte, al séptimo arte, al arte de las imágenes de movimiento. Un poco de todos estos rollos vamos a hablar acá, como se trata de un ejercicio pedagógico, tenemos al señor Diego Flores que va a ser como el moderador de este programa especial, donde vamos a ver imágenes también de los trabajos aquí de los invitados y eso, charlar sobre periodismo y cine, yo ya no soy más moderador de este programa, los dejo con el señor Diego Flores. Cualquiercosaelespejo.com, www.elespejofilmfestival.com, disfruten pues este programa especial y los dejo con nuestro moderador invitado el día de hoy. Felipe, muchas gracias, bueno, buenas tardes, primero que todo agradecemos a los invitados especiales que tenemos el día de hoy, a Lina, a Felipe y a Néstor que nos pueden acompañar y bueno, como Felipe decía, nosotros somos estudiantes de periodismo y opinión pública y en la materia de géneros audiovisuales durante todo el semestre hemos venido trabajando un poco en la temática del documental y los diferentes géneros periodísticos y cómo estos con cada uno de sus detalles se van relacionando, cómo de pronto la ficción también está inmersa en el periodismo, cómo el periodismo coge cosas del documental, entonces bueno, este espacio lo hemos propiciado para resolver todas estas preguntas, para mostrar desde nuestra experiencia en clase todos estos ejemplos que tenemos y estas dudas al público para entender un poco más allá que el ejercicio periodístico no es sólo de pronto ir a hacer reportería, sino que hay inmerso en el ejercicio, muchos otros factores que también tienen que ver con la parte gráfica, con la parte del realismo, con la parte también de ir a contrastar, con la parte de preguntar, entonces bienvenidos a este programa. ¿Hasta qué altitud pueden vivir personas? Pues en Pelicó, en Pelicó casi 5.000, casi 5.000, casi 5.000. ¿Pienso que La Paz tiene 3.600? Sí, 600. ¿Y pienso que es la ciudad? La ciudad del auto tiene 4.000, 4.700. Bueno, estamos el día de hoy con unos invitados bastante especiales. El primero es Felipe Moreno Salazar. Hola, Felipe. Felipe Moreno Salazar es periodista y psicólogo y también tiene un magister en cine documental. También estamos con Lina María Tobar. Hola, Lina, ¿cómo estás? Lina es comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana y también tiene una especialización en producción ejecutiva de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, al igual que Néstor Zorro, que es director de fotografía y documentalista de la misma universidad, de la misma escuela. Entonces, bueno, tenemos una pregunta general que nos gustaría que respondiera cada uno de ustedes desde su punto de vista como profesionales, como persona y como el trayecto que han venido construyendo desde que iniciaron y es, de pronto, ¿qué relación tiene el documental con el periodismo? Entonces, Felipe, por favor. Gracias. Eso. Pues lo documental son muchas cosas, ¿no? Porque casi en toda hora hay documentales y eso de los géneros también se está replanteando bastante. Uno ya no puede decir que esta película es de ficción o que esto es documental o que esto es tal, porque cada vez más en el audiovisual y en las nuevas películas los géneros se trastocan y son las mismas cosas. Por ejemplo, hay una película ahora que se llama La Jungla Interior, que es sobre cómo una señorita tiene un bebé y el señor que es padre va registrando todo ese proceso de cómo su compañera, todo el proceso de gestación hasta que tiene el bebé. Pero eso está hecho en el formato de un documental de Discovery Channel. Parece un documental así de animales y ella ve a su mujer y él ve a su mujer como si fuera un animal y la plantea así y todo es ficción. Todo en esa película que parece un documental está pensado desde antes y está grabado. Entonces, cada vez más eso de los géneros es relativo en el audiovisual y en el mundo contemporáneo y no solamente en el cine, sino creo que en todas las expresiones artísticas, cada vez es más difícil como decir esto es esto y esto es eso. Lo que se trata un poco ahora es que cualquiera le echa mano al género o formato que necesita y si en mi película, para explicarme mejor, tengo que meter una animación, pues la meto y hay documental, ficción, animación y muchas cosas. Entonces, como tener eso claro también yo creo. Por otro lado, pues yo creo que es lo que pretenderíamos o podríamos lograr con el cine, con las imágenes a movimiento, con el lenguaje audiovisual, también entendido como una expresión artística, es hacer cosas que perduren más en el tiempo, que pasen 20 años como Nanu que les quipan, perdón, han pasado 100 años, van a pasar ahora, y la película siga diciéndonos cosas, que pasen cosas aquí en Colombia, como La Langosta Azul, que es un cortometraje súper bueno que se los recomiendo, o como Agarrando Pueblo, el señor Mayolo que dio uno de sus últimos procesos pedagógicos, los dio acá en ese salón también. Pero son películas que han pasado 40, 60 años y siguen siendo importantes. Entonces, sería como la gran diferencia que en el cine o en la expresión artística del cine, de las imágenes de movimiento, el tiempo va a ser más relativo, mientras que en el periodismo las cosas son a veces así. Aunque eso no quiere decir que se puedan hacer cosas desde el periodismo que también perduren en el tiempo, eso se trata, pero con la inmediatez de ahora, con el copy-paste del Google y de toda esta vaina, cada vez creo que les queda más difícil a los periodistas hacer cosas que perduren en el tiempo, porque no tienen tiempo para la investigación. Y bueno, tenemos la misma pregunta para Lina. El periodismo y la comunicación social me dio unas bases muy importantes para lograr hacer cine y hacer lo que hago hoy, que es producción. ¿Cuáles son? Como un rápido recordero de los géneros periodísticos que tienen que ver con el audiovisual, es un poco el reportaje, la crónica, la entrevista, y todo eso lo que a mí me parece y lo que creo que es importante es que nos da bases rigurosas de investigación. O sea, un poco sí es claro que los periodistas hoy en día en un medio de comunicación, por estar sujetos a una agenda y por estar sujetos a un montón de patrones mediáticos, no tienen casi tiempo para lograr hacer buenas notas o sacar al aire buenas crónicas, o porque de repente en el medio en el que trabajan no es conveniente decir X, Y o Z cosas al aire. Existe la opción documental en la cual yo considero que uno tiene esa libertad de dar su punto de vista, independientemente de que un gran patrón o no, un gran hermano te diga eso está bien o está mal. En Colombia especialmente yo creo que es importante contar las cosas desde el documental y usar elementos del periodismo, pero hacer documentales. Bueno, ya no cojamos de inmediato, pienso que también es una respuesta que nos interesaría mucho, ya que desde tu carrera como fotógrafo, como documentalista, nos puede responder esta pregunta también ahora desde el lado del documental. Ya lo vimos desde el lado de pronto un poco del periodismo, ahora respondámoslo un poco desde el lado gráfico de las imágenes. Retomando lo que decía Lina, es el tema de la investigación. Cuando uno va a hacer un documental, pues debe recurrir al igual que un periodista a unas fuentes, a unas fuentes escritas, textuales, a unas fuentes vivas, a unas imágenes de archivo. Bueno, ya ustedes conocerán bien cuáles son los tipos de fuentes que existen. Entonces, cuando uno hace un documental, pues lógicamente que comparte esa necesidad de investigar. Pero, bueno, ya para hablar de las diferencias, diría que en el documental, digamos, sí tenemos como esa posibilidad de alejarnos a esa necesidad de decir la verdad. Y a esa necesidad de estar actuales y a esa necesidad de reaccionar con lo primero que nos ocurre. Tenemos la posibilidad de pensar. Es una posibilidad, además de construir un relato en la sala de montaje. Y eso nos lleva a otra pregunta importante, que es, digamos, el uso, el manejo y la relación que se establece con la cámara. Es muy distinta la relación que establece un periodista con su camarógrafo que la que establece un documentalista con su director de fotografía, si él mismo no hace la cámara. Digamos que en el periodismo la cámara es simplemente un accesorio que registra un cuadro, lo que yo necesito que se vea. Digamos, no hay una construcción dramática, no hay una construcción estética, no hay una construcción simbólica, no se piensa cómo se mueve la cámara, no importa de qué color queda. Es decir, digamos que es una visión más instrumentalista. En el documental y en el cine eso no pasa. La cámara es el eje de la narración visual. Entonces, uno construye un lenguaje para la película, documental o ficción. Se construye un lenguaje desde la cámara, con la luz también. Cosa que no ocurre en el periodismo y en los noticieros. Si ustedes se dan cuenta, digamos, el trato que reciben los camaragras, y esto pues lo digo con tristeza, es que el cámara es un señor ahí que es picha un botón. Y ya. Y si le queda enfocado, ya está bien. Mi pregunta va dirigida un poco a Néstor. Y en parte de lo que hablabas era que los medios periodísticos no tienen como tal una cierta estética o cierta habilidad con la cámara para poder contar historias. Si bien, y lo que hemos aprendido en parte del curso y en otro tipo de cursos, es que la cámara y los medios gráficos son una herramienta más para contar historias. No solo quedarse con el plano argumentativo de lo que está hablando una persona, sino como que los planos y a partir de una estética, dar como ese plus para contar las historias. Mi pregunta va enfocada un poco más hacia el documental y cómo recurrir a ese tipo de estéticas para contar periodísticamente algo a nivel estético y sin que en algún momento se vaya como percibiendo alguna falta ética. Tratar de buscar, de ser un poco más libre con la cámara, de inventar, o sea, de apelar mucho a la imaginación también, de entender que finalmente cada cosa que estamos mostrando, que estamos retratando, de alguna manera nos obliga a construir un lenguaje a esa cosa para que permita ser comunicada. Entonces yo diría que, y bueno, y frente a lo ético, pues lógicamente, pues ahí digamos, si me preguntas con relación a la cámara, pues hay un director francés muy conocido que se llama Jean-Luc Godard que decía que mover la cámara es un asunto moral. Entonces, chévere si cuando estamos haciendo nuestros trabajos pensamos por qué, dónde, cómo, está ubicada y se está moviendo esa cámara. Tenía un maestro, una maestra inglesa que decía que hay que usar la cámara como un perro sabueso, así, que va busmeando, ¿no? La cámara hay que dejarla, que ella vaya, obviamente, tú eres el que la cámara no se mueve sola, eres tú el que tienes que desarrollar esas habilidades de sabueso y tener el olfato y cuando estás filmando también como tratar de instalarte unos retrovisores acá, porque, pero es muy relativo, ¿no? También es como, ¿qué estás haciendo, no? Si estás cubriendo una noticia o si estás haciendo una crónica o estás haciendo una biografía. Vale, listo, ¿qué otro compañero de pronto tiene alguna pregunta? Juan Manuel. Usted habla ahorita como de que hoy en día se presenta esa hibridación de géneros y pues eso en un comienzo puede parecer muy bacano. De pronto, ¿cuáles podrían ser, digamos, las, digamos, los cuidados que se debe tener o las dificultades que presenta este tipo, digamos, de, no sé si fenómeno que se está viendo ahora en que los géneros es muy difícil diferenciarlos? ¿Cuáles son esos peligros, digamos? Sí, que no lo entienda el espectador, ¿no? O que usted se confunda. Por ejemplo, cosas que intentan ser falsos documentales y terminan siendo un poco ridículas porque desde el inicio nadie copia que todo lo que estaba contando ahí era un documental. Digamos, el género falso documental es como que yo me invento algo, pero lo muestro de una manera para que todo el mundo me crea que lo que yo he mostrado es verdad. Y hay un ejemplo de eso muy bueno aquí en Colombia que se llama Un tigre de papel. Que si uno no le dice a las personas, eso es de Luis Ospina. Supuestamente habla de un artista que se llama Pedro Figueroa, que es un man que hace collage, ¿no? Y entonces, Pedro Márquez Figueroa. Entonces, nunca nadie, ese señor nunca existió y nada de esa obra hay. Pero en la película uno copia eso y cree que es verdad y si no le dicen al final, mucha gente no. Pero si usted hace eso de manera un poco ridícula o no tan bien técnicamente, a los 30 segundos ya uno sabe. Ah, esos señores me están metiendo un cuento que no es verdad, pero me lo están vendiendo, digamos, en el formato documental. Y ahí yo debo creerlo. Entonces, todas esas hibridaciones o todas esas transposiciones o traslapaciones de los géneros o formatos en el audiovisual, toca saberlas manejar muy bien. Cuando su merced dice que hay que romper esquemas, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero habría que saber básicamente también cada característica de cada género audiovisual para uno después poder jugar con todas esas cosas. Y habría que saber la diferencia entre reportaje, crónica, entrevista, documental, biopic, película de guerra. Todas esas cosas serían necesarias. Pero no solamente saber los géneros audiovisuales periodísticos, sino también los géneros audiovisuales cinematográficos. Guillermo también, un compañero de la clase, tiene una pregunta. Carolina, Carolina, perdón. Bueno, mi pregunta es para Lina. Tú ahora dijiste que habías dejado de ser periodista porque ahora eras productora. Entonces, mi pregunta es, si crees que las personas jóvenes que están interesadas en hacer una inmersión en el mundo del audiovisual deben ir inmediatamente a eso, estudiar en una escuela de cine como Nelson y tú lo hicieron en Cuba, o también el periodismo. O sea, ¿te arrepientes de haber estudiado periodismo o crees que fue un complemento idóneo de pronto para la labor que ejerces ahora? Si te interesa mucho el tema audiovisual, sí recomendaría hacer segundos estudios en audiovisual para tener obviamente una visión mucho más amplia de lo que es ese mundo, porque una cosa es el mundo y el universo y el ejercicio del periodismo como tal, y otra es el universo del audiovisual y lo que es producir ficción o documental, o cómo saber si hay o no una puesta en escena. O sea, son dos universos completamente diferentes que obviamente se encuentran en puntos, pero que son diferentes, o sea, no, tienes que saber por qué lo quieres hacer, o sea, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero ser periodista y quiero hacer documentales de guerra que muestren qué es lo que está pasando en este país, entonces estudia algo de documental. Pero antes de eso, primero prueba cada medio, o sea, pruébate tú en una revista, en radio, en televisión, en... ¿qué otros medios hay? En internet, como periodista web, ¿sabes? Y después de probar toda la gama que el periodismo te ofrece hoy por hoy en redes, dices, bueno, tal vez no me dieron ninguno de estos la opción de desarrollarme como ser humano y como profesional, y ahí sí, porque puede pasar que te retires del todo. Continuamos profundizando en el tema y otros compañeros les han surgido otras preguntas a nuestros invitados, entonces, Juan Gómez, coméntanos. La pregunta es hasta qué punto la presencia de la cámara tergiversa esta realidad que quieres capturar. Muy bien, sí, digamos que un motivo de reflexión en varios cineastas ha sido el objeto y la cámara, si el objeto retratado, el personaje y la cámara, si la cámara y el relato lo que va a recoger es una visión que tú tienes sobre esa realidad, y la cámara es un instrumento para afinar esa visión que tú tienes, incluso un complemento, porque muchas veces que eso es lo que suele, o lo deseable que suceda muchas veces independientemente si estás haciendo ficción o documental, es que ocurran cosas que no estaban previstas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en las cosas que no están previstas ocurre la vida, ¿sí? Las cosas cuando están demasiado esquematizadas a veces quedan frías, a veces quedan predecibles, pero cuando ocurren cosas frente a la cámara que no están previstas, pues es una cosa que se agradece y que hay que saber estar atento a eso. Frente a la cámara y el objeto filmado, retomemos, pues hombre, ahí sí, yo pienso que lo que decía hace un momento, se establecen unos vínculos cuando se trata de personas, de comunidades, ¿no? Entonces, digamos que interpretar esos intereses, esas necesidades y esas posibilidades que te ofrece ese interlocutor, porque finalmente lo que tienes frente a la cámara, más que una persona que declara o lo que debes buscar es una interlocución, entre esa persona y un público y tu público. Yo lo único que tengo que decir es que un poco ahí está el reto, tanto si eres periodista o si eres documentalista, no importa, pero el hecho de que tengas un aparato externo que está registrando esa realidad ya es un reto muy grande para que la otra persona no se predisponga o no aporte una actitud hacia ese objeto extraño. El reto es ese, lograr un poco que la persona se olvide que eso que se llama cámara está ahí. Un amigo que se llama Jorge Ruffinelli, gran conocedor del cine, dice, tal vez lo más parecido al documental son las cámaras de seguridad y eso cuando nadie mira, porque cuando ya usted ve, ya no fue documento, o sea, ya ha falcido esa realidad porque usted se dio cuenta que lo estaban grabando. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está haciendo su labor de periodista o documentalista? La otra persona se está dando cuenta que uno lo está grabando. Entonces, yo sí creo que tiene mucho que ver lo que dice Lina, ganarse la confianza de esa persona. Vuelvo a lo que hicimos con Vallejo. Por ejemplo, una película que se llama La Jaula de Oro, que ojalá la vieran, ganó Canes el año pasado. Y es la historia de unos peladitos que van de Guatemala a Guatepe, ahora sí dice la sinopsis. Pero es que van de Guatemala, atravesan Guatemala, atravesan México para llegar a Estados Unidos, ¿no? El sueño este. Y los pelados estaban allá en Canes y nadie les paraba bolas porque eran manes como de barrio y ahí estaban los manes, pasaban los periodistas al lado y solo entrevistaban al director. Yo me senté con los chinos, el programa tiene ahora 7000 vistas en YouTube, ustedes lo pueden ver. Pongan la jaula ahora al espejo, tiene 7800 vistas. Porque yo me senté como con ellos, oiga, ¿ustedes qué barrios son? Venga, cuénteme. Eso que dice Lina, lograr una empatía y que el otro no lo vea uno como un vampiro que le va a arrancar su vida y cuénteme aquí y ya y nunca más me importa. Y a eso vuelvo que es lo que quería decir, los periodistas deberían tener relaciones con las fuentes. Oiga, yo no vengo aquí hoy y divulgo su miseria y ya después usted nunca más me importa y muérase. Eso no debería ser así. Gracias. Tenemos unas dos últimas preguntas antes de ver los trabajos de los cuales nos han venido hablando. Entonces, Mariana, coméntanos su pregunta. Bueno, hace un rato hablábamos de los nuevos formatos que se deberían implementar en los medios de comunicación acá en Colombia. Pero no hablamos en sí cuáles son estos nuevos formatos y cómo sería esta nueva formación a un público para que reciba datos y que reciba como un contenido que tenga investigación y que vaya más allá de lo cotidiano. ¿Cómo sería esta formación para un público? Ya con solo el hecho de abrir espacio en estos medios a todas estas formas distintas, que son los 160 comunidades indígenas que tenemos, sin contar los afros y los campesinos, con que ellos tuvieran un programita de media hora a cada comunidad en estos medios masivos, ya sería muchísimo. Inclusive sin cambiar de formato. Puede ser el mismo formato aburrido, plano, media, pero ya un indígena hablando allí de su cultura y usted viendo el lugar donde él vive y cómo está. Y eso sería un gran aporte. Y habría que ver lo que hacen también otras cosas. O sea, yo pienso que hay como que lograr un intermedio entre ese occidente y ese desarrollo europeo y todas esas cosas que también son chéveres y vernos nosotros los que somos. Porque, por ejemplo, en Alemania el Senado reglamenta las horas de la programación y solo puede haber una hora de telenovela al día. No pueden haber ocho. Y entonces hay documentales, hay entrevistas, hay programas de opinión, hay programas de documentales sobre el mundo por ley en la televisión alemana. Y solo puede haber una hora de telenovela al día y obviamente un poquito menos estúpidos y un poquito de más información tienen. Aunque todos los medios en el mundo son una porquería y responden a intereses económicos. Pero donde hay unos gobiernos que limitan un poquito ese monopolio y le dicen a unos señores, oiga, no hagan ocho de telenovelas al día, solo hagan uno. Y hagan otros formatos, realities, programas de realidad, entrevistas en profundidad. La televisión se pueden hacer muchas cosas, pero solo como que hay o concurso, noticiero, reality o telenovela. Eso es lo que tenemos acá. Pero programas de entrevistas, reportajes, crónicas, documentales, teleseries de ficción de calidad. No. Entonces, todos esos otros formatos también enriquecerían la pantalla, pero lo que más le enriquecería es que la diversidad cultural e identitaria de Colombia se viera reflejada en sus medios. Bueno, Liz, entonces tenemos una última pregunta para cerrar. Laura, coméntanos tu pregunta y para quién va dirigida. Va dirigida a todos. Y pues a mí me gustaría saber, desde lo que hace cada uno de ustedes, ¿cómo creen que están las oportunidades en el país para presentar sus proyectos, para hacer los proyectos? ¿Qué creen que falta apoyo? No sé, ¿cómo qué dificultades han tenido ustedes para hacerlo? Lo que yo digo es que habría que buscar formas de producción alternativa para hacer las cosas, porque en últimas todos estos procesos van limitando también lo que va haciendo. O sea, de alguna manera usted responde ya a las dinámicas que ellos quieren para que a usted le salga el producto parecido como lo necesitan. Pero lo que sí me parece es que es algo muy limitado, muy pocas personas lo conocen, si no está en el parche del cine no puede acceder como a eso. Entonces sí hace falta como una democratización, específicamente lo del cine. Pero si vamos a lo de los medios, yo pienso que habría que hacer una ley de medios en Colombia que le quitara el espacio electromagnético a solo dos empresas que tienen en radio y televisión sus mismos productos y están vendiendo todo el tiempo. ¿Me hago entender? Convocatorias, pregunta. Convocatorias afuera, hay muchísimas. O sea, para un largometraje fácilmente uno puede estar participando en mercados. Mercados son cuando uno se encuentra con otro productor extranjero y habla de la película y ese decidió no ser parte de la película, por ende va con un porcentaje económico. Entonces, uno, no sé, yo para la película con la que estoy trabajando ahorita vamos a presentarnos a 18 mercados que tienen que ver con derechos humanos y género, que es lo que vamos a mostrar un poco en la película. Pero depende del tipo de película que tú estés haciendo, hay posibilidades de que tú te encuentres. Bueno, primero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Creo que como grupo tuvimos una excelente forma de cerrar el curso, el programa y la temática. Y ahora damos paso a los trabajos que nos han comentado. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Mi muñequita. Mire mija, le traje esto. Para que sigas a la plata. Recímelo mija, es para que tenga un recuerdo de su papá de sus quince. Tengo que contestar. Te espero. Tengo tareas. 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 Gracias. 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 ¿Qué? ¡Mija! Vine a traerle esto. ¿Qué es? Unas cosas suyas. Espere, mija. ¡Mija! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy buenos días, estamos hoy con Jorge Caballero en el marco de la muestra internacional documental de Bogotá, desde la plataforma K, de la Fundación Gilberto Alzata Nandana. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Jorge, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para los estudiantes de la Universidad de Rosario. Cuéntanos un poco entonces de qué va a ser el taller que vas a dictar hoy. Lo que nosotros estamos haciendo, digamos, en general con la muestra de este año es tratar de abrir un poco los límites del documental de acuerdo con nosotros, digamos. Entonces, la intención que ha tenido todo el festival desde que empezó, tanto en el seminario como en este taller que damos, como el resto de cosas que estamos haciendo en la ciudad, es expandir un poco el terreno del documental y llevarlo, digamos, al terreno del documental expandido. El documental expandido es algo muy complejo que no nos daría como tiempo de abordarlo aquí en detalle, pero básicamente se trata de encontrar nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de producción, nuevas formas de exhibición, nuevas formas de distribución, hibridaciones entre diferentes campos del documental que nos llevan, digamos, a otras formas exploratorias enormes. Lo que vamos a hacer, digamos, durante estos cuatro días en plataforma es hacer un taller de documental interactivo, que sería como una pequeña modalidad de ese documental expandido y que se trataría básicamente de abrir, digamos, las narrativas a los espectadores, abrir las posibilidades de producción a los espectadores y poder generar, digamos, unos nuevos conceptos, nuevos modelos de creación documental donde las narrativas ya no son lineales, son interactivas, donde hay intervención entre los espectadores, donde podemos hacer uso de las nuevas tecnologías y donde todo este mundo, digamos, el documental se expande. Es hacer una aproximación a esto que hemos denominado documental interactivo. Y para eso me parece como conveniente, primero que todo, plantear la cuestión de que estamos como en un momento muy particular, muy particular porque a nivel de tecnología, a nivel de formatos, a nivel de medios, estamos en un momento como de muchísima convergencia. Ya el teórico Manuel Castells hablaba en su teoría sobre la era de la información, de que era realmente un momento de convergencia. Y yo creo que este momento especial, digamos, de la comunicación, de la sociedad, de la información, de las tecnologías, hacen posible que nazcan estos nuevos dispositivos que nos permiten entender y abrir paso al documental interactivo. El documental Bus 174, también de José Padilla, ofrece un interesante ejemplo al respecto. El documental es, a ver si me va más rápido diciendo lo que le digo, reconstruye la historia del secuestro del Bus 174 en Río de Janeiro en el año 2000, por un joven que se llamaba Sandro Rosa de Nacimiento, que era un habitante de la calle en Río de Janeiro. Entonces, además de lo que tiene de particular ese acontecimiento es que fue filmado, grabado completamente por cámaras de televisión. Después, obviamente, lo editaron y mostraron solo una parte, pero transmitían en vivo como pequeñas cápsulas de lo que iba ocurriendo a lo largo del secuestro. Entonces, hay imágenes de archivo de todo lo que ocurrió. Lo que hace Padilla es tomar todas esas imágenes y montarlas intercaladas con entrevistas a familiares y amigos, a las víctimas que estaban dentro del bus y como expertos, a trabajadores sociales, a un sociólogo, que es el que va a decir la hipótesis central del documental. Y esa es como la reconstrucción que hace Padilla. La presencia de las cámaras es fundamental en el desarrollo del acontecimiento, el cual se desenvolvió, como sugiere uno de los entrevistados, como un espectáculo más que como una crisis de orden público. Lo que acabamos de ver fue nuestra participación en la Muestra Internacional Documental 2014, espacio que aprovechamos para hacer reportería con el grupo de estudiantes que compartieron durante ese semestre mi clase de géneros audiovisuales, la cual imparto aquí en la Universidad del Rosario, claustro que en este momento nos acoge para despedir este programa que El Espejo nos brindó para poner en práctica los conocimientos que el curso tuvo en cuenta. Para esto, pues estamos con algunos de nuestros estudiantes, que son Luisa, Juan Manuel y Camila, quienes van a compartir brevemente su experiencia en el curso y en estos eventos y en el debate que ustedes tuvieron ocasión de ver hoy en El Espejo de Canal Capital. Cuéntanos, Luisita. Bueno, mi experiencia a partir de la clase fue como un poco más la parte artística y que realmente demostramos que el periodismo se puede hacer desde las partes artísticas como revisando cada detalle de lo que hacemos y pues fue muy interesante saber como qué tipo de género, como que cambia el periodismo. De hecho, esto lo recalcamos como varias veces en el debate y esto fue parte del debate y parte de las entrevistas de las que hicimos. Yo no sé, ¿qué opine Juan Manuel sobre el tema? No, pues yo personalmente considero que muchas experiencias y muchas cosas muy bacanas fueron las que aprendí durante este semestre. No solamente como una clase como tal y una cátedra, sino en la posibilidad de realizar un proyecto que fue, digamos, todo lo que ustedes acabaron de ver y pues en el transcurso de lo que nos tomó realizar todo, digamos, toda la edición y todo el proyecto, pues personalmente aprendí muchísimas cosas y estoy seguro que Camila y Luisa también. Pues como mencionaba Cristian, esto nos ayudó, o sea, no solamente como parte técnica, sino a evaluar los conceptos y a ponerlos en práctica y fue como la construcción del programa, como mostrar un programa diferente y pues eso fue lo que vimos en clase y es lo que vieron en la elaboración del proyecto. ¿Hasta qué altitud pueden vivir personas? Pues en Helicóptero, en Helicóptero, es 5,000, 3,500. Creo que La Paz tiene 3,700 y creo que es la ciudad de Lauto tiene 4,000, 4,600. Gracias. 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 Gracias.